Bueno Alicia, los reconocimientos, dicen los que lo reciben, siempre son como una caricia al alma, ¿no? Sí, raro estar de este lado igual, pero sí, estoy sumamente agradecida con la gente de Cultura, con su equipo. No sé, hace muchos años que estoy en el camino y en este camino largo también hubo muchas mujeres que me apoyaron, me sostuvieron y entonces recibo también el premio en nombre de esas mujeres. Y de un montón de mujeres jóvenes que ahora están en las calles también peleando por todo lo que falta. En plena época de igualdad de género y ese debate, tenés que contarle a las nuevas generaciones que de alguna manera fuiste la precursora porque venís liderando la radiofonía misionera hace muchos años quizás. No sé, medio grande eso, ¿qué estás diciendo? Muy grande. Nada, yo me siento una trabajadora, una obrera, como tantas otras en distintos ámbitos. Tuve la fortuna de que alguien me diera una posibilidad muy joven cuando tenía 17 años y tuve también la fortuna, reitero, de gente que me fue abriendo las puertas a lo largo de estos 40 años. ¿Eso es comienzo donde? ¿En San Javier? En Novera, en el ET13 cuando estaba haciendo el último año de secundario. Bueno, siempre la mujer en la radiofonía por ahí era muy asociada a la locutora que o leía las noticias o decía la publicidad. Vos lograste un lugar importante haciendo entrevistas, sobre todo eso. Sí, me fui enamorando también de las notas y de los entrevistados al comienzo. Recuerdo que periodísticamente las notas que tenía que ser eran las llamadas notas de color, que eran como una especie de subcategoría, no eran las importantes. Pero esas notas de color me permitieron conocer a gente impresionante. No sé, tengo presente a Alberto Roth, que fue una de las primeras notas que hice. Notas de color. Y eran tremendos personajes, ¿no? Y bueno, siempre como que traté de mantener y trato de mantener todavía eso, ¿no? La inquietud por escuchar al otro, por ver qué tiene por decir el otro. No importa si es nota de color o de categoría o periodística. Más allá del ímpetu, de la energía que tenés, ¿cuál es el secreto de la vigencia? Y el trabajo. Levantarte todos los días y trabajar como si tuvieras que estar defendiendo el puesto en el ET13. A las nuevas generaciones, ¿qué le decimos? ¿Qué le recomendamos? No sé si sos de dar consejos. No, ninguna. Ninguno, ninguno. Al contrario. Las nuevas generaciones nos están sacudiendo muchos cimientos, afortunadamente. Y están tirando bajo un montón de vicios que cargamos con el oficio, los que llevamos muchos años. Así que, no, ningún consejo. Al contrario. Me encanta tenerlos cerca. Y la cosa es codo a codo. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Bien, bien, bien. Hay que disponer de un tiempo también, como para, a lo mejor, dedicarme como quisiera. Pero sí, los consumos son una fuente informativa. Sí, me parecen sumamente útiles.